Los convoqué para hacer un pedido público que tiene que llegar a oídos de la justicia, de los jueces y fiscales, por la situación de impunidad por la que está atravesando nuestra ciudad. El problema de la criminalidad, el problema de lo mal que vivimos, no solamente tiene que ver con cuestiones sociales, sino tiene que ver con cuestiones de impunidad. Y yo quiero dar un ejemplo concreto de uno de los tantos casos que hay de impunidad en la ciudad de Venado Tuerto. De esta persona que hace un par de meses, no voy a decir el apellido por cuestiones que están en la justicia, pero las siglas de su nombre son J.D.L., cometió un robo, intentó hacer un robo, fue detenido por el propietario de la concesionaria de autos donde se intentó robar con una picana casera, fue detenido por la policía y a las pocas horas recuperó su libertad. Y tiene 13 causas abiertas. En tan solo 6 años, 14 causas con esa, tiene 7 hurtos, 4 robos, un abuso sexual agravado, amenazas, tentativas de robo y está en libertad. ¿Mestre de Automotores de eso? Exactamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con la víctima a la que lo robó. La víctima tuvo la valentía de encerrarlo en el lugar cuando lo estaban intentando robar. La persona, mientras llamó a la policía, le dijo, yo cuando salga de acá te juro por mi papá que vengo y te mato. Esa persona, esa víctima, obviamente ya no puede, no tiene valor de ir a la justicia a aportar los datos. Pero esta persona, y acá les dejo a ustedes las fechas, el día, el mes y el año de las 14 causas que tiene y que está en libertad. Insisto, una persona que es un peligro si la justicia no trata estas causas. Y este caso puntual de esta persona, de este delincuente, es uno de los tantos casos. Entonces, yo creo que Venado Torto tiene que tener un tratamiento, la justicia de Venado Torto tiene que tratar estos casos porque estamos hablando de que los hechos delictivos son cometidos por bandas de personas que todos tienen causas penales. No son primerizos del delito que recién empiezan. Estamos hablando de que la policía está deteniendo a los mismos ladrones. Y lo que, si bien es cierto que la justicia no puede tratar todas las causas que hay en el sistema judicial, creo que sí se deben priorizar los casos de estos, como estos, que tienen que ver con personas que tienen antecedentes. No hay ninguna explicación lógica desde ningún aspecto de la justicia ni de la ley para que una persona que fue detenida por la policía en una tentativa de robo, más una amenaza de muerte hacia el propietario, quede en libertad con 13 causas más. O sea que esa es su causa número 14. ¡Gracias! ¡Gracias!